En el distrito 17 Para diputado Antonio Tarek Cosa malo a Pan y la Cuenca Por el PRI vamos a votar con Antonio Tarek Por Antonio Tarek vamos todos a votar Por Antonio Tarek es el único capaz Con Antonio Tarek si tendremos bienestar Con Antonio Tarek diputado federal Distrito 17 Aunque nos votemos todos con el grande Para diputado Con Antonio Tarek vamos todos a votar Con Antonio Tarek es el único capaz Con Antonio Tarek si tendremos bienestar Con Antonio Tarek diputado federal Con Antonio Tarek vamos todos a votar Con Antonio Tarek es el único capaz Con Antonio Tarek si tendremos bienestar Con Antonio Tarek diputado federal Con Antonio Tarek diputado federal ¡Echo! ¡Gracias!